¿Qué tal chicos? Hola. ¿Ustedes ya me conocen? Ustedes ya me conocen, soy el profesor Adán Gleón, soy del área de Ciencia y Tecnología. Queridos estudiantes, en esta ocasión vamos a ver que tal requiere la norma de convivencia. Una norma de convivencia que ustedes también recuerden en cualquier clase que ustedes hayan tenido anteriormente. ¿Ya? ¿Otra más? Prestar atención a la clase. Ya, prestar atención a la clase. Y respetar las opiniones de los demás. Para ello, nosotros tenemos que respetar esas normas de convivencia, chicos. ¿Ya? Para poder continuar con la clase correspondiente. Voy a presentar lo que es un video. Para ello, vamos a proyectarlo para que ustedes puedan observar y podamos conocerlo otra vez y motivarnos en esta ocasión. ¿Sí? Por favor. A partir de ello, nosotros hemos visto lo que es un video. ¿De qué se trata? ¿Ustedes van a observar? En que cómo la tecnología va mejorando cada vez para que las familias de otros lugares en donde no tengan buenos recursos. ¿Qué más se ve por ahí? ¿Ya verías, Eli? Que hay escuelas que les enseñan inglés a los niños más chistes. Excelente. Podrían nosotros aportar para poder aplicar 10 proyectos. En la anterior clase nosotros ya habíamos pensado desarrollar los que es algunos temas. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, tenemos... La hiladora. ¿Qué solución podría dar usted la hiladora? ¿Qué opinan? Mejorar los tipos de hilado y así poder mejorar los productos que se elaboran a base de la grana del carnero para que ambos sean resistentes. Y así, tal vez las familias que los elaboran puedan vender y tener un ingreso económico a su hogar. Muy bien. ¿Qué opinan por este lado? También han realizado algunos prototipos, ¿verdad? Porque eran una casa, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Para qué ustedes han realizado este prototipo? Para ver un modelo de casa y así... No sé, el poder es decir, conseguir una casa, un modelo... Gracias, ¿verdad? Muy bien, chicos. Miren, para ello nosotros tenemos lo que es proyectos escolares para transformar comunidades. Ese es lo que es, digamos, un tema resguardado para que nosotros podamos entenderlo. Para ello nosotros podemos indicar y decir. Proyectos transforman comunidades se refieren a iniciativas innovadoras que tienen un impacto positivo en diversas comunidades globales. Esto es a nivel global, chicos. En esta ocasión, yo tengo, digamos, actividades en donde nosotros nos vamos a ocupar en tres grupos. ¿Ya? Para podermos desarrollar estas actividades. ¿Sí? Acá están los tres, digamos, las actividades que nosotros vamos a desarrollar. ¿Ya? Ante ello, chicos, en esta ocasión tenemos, por ejemplo, lo que es unos diferentes expectativas de preguntas. ¿Sí? Para ello, por ejemplo, tenemos, ¿qué tenemos, qué temas o títulos podemos adecuar para transformar nuestra comunidad? ¿No? Eso lo dejamos, digamos, indecierto en donde lo vamos a contestar a través de una exposición o a través de un papelote. ¿Sí? Ustedes lentamente escogen su tema y de esa manera comienzan a desarrollar. ¿Qué más nos indica? De cada tema tenemos que hacer, ¿cuál? El plan o la situación problemática. ¿Ya? Cada proyecto tiene que tener una situación problemática. Buenos días, en esta ocasión vamos a explicar nuestro proyecto elaborado en el área de Ciencia y Tecnología. Como título tenemos, hilando, landa con tecnología eficiente en industria textil en la institución educativa 88151 de San Martín. Para lo cual, la situación problemática es, la comunidad de San Martín, Cabana, enfrenta serios desafíos. Esto se va acercando la rama de Ciencia y Tecnología, si no tenemos un peligro, sea más grueso, se haga más cantidad de landa y si queremos explicar más del lado mismo. Para que así, ya que los tipos de tejidos no lo gusten. ¿Alguna consulta o pregunta por parte de ustedes? ¿Muy bien? ¿Ya ves? Y con la ventana de oreja no más le puede hacer ese tipo de... ¿De truja? O con otro tipo de landa también. O sea, de... ¿De truja sin margen? ¿Como de qué animal? Como de... De tal vez que te saca la rama de Ciencia y Tecnología. Bueno, con la landa de vacas eso puede ser, ya que es casi igual a la landa de oveja, como hay otros tipos de landa, como se ven con los animales que su landa utilizan. Eso no se puede hacer ese tipo, deberíamos de ver otro tipo de solución para poder realizarlo. Nuestro proyecto consiste en recolectar agua de lluvia, la cual al caer al techo cae a un alcantarillado, el cual lleva a un sistema de filtración, el cual va a un recipiente con una bomba, la cual bombea el agua totalmente purificada allá arriba, para... También tenemos energía eólica, la cual nos da la luz pública y adentro a la casa. Este sistema queremos que lo conozcan mucho más personas y que nuestro proyecto llegue a mar. Darle lo que es a conocer nuestras ideas, ¿no? Para poder solucionar algún problema que tal vez ha emitido lo que es acá en nuestra comunidad, ¿verdad? Miren, imagínense que hay esta ocasión tan maravillosa que ustedes han venido, tal vez, investigando, dando lo que es buenas expectativas, ¿no? Es algo bonito que ustedes tal vez aprendan a través de qué? De proyectar en equipos. ¿Cómo ustedes se tratan de sentir en eso? Ya ven, ¿qué es él? Feliz porque trabajando en equipo se puede mejorar. Ya, muy bien, ya ven. Vamos a hablar, ¿le? Nos sentimos mejor porque entre todos nos hemos ayudado y apoyado para hacer de repente uno sea, pero de repente si lo saben, nos apoyamos nosotros a nosotros. Muy bien, ya ven. Ya que en grupo compartimos ideas, fuera que a una persona tenga una idea mejor que la otra y así podamos... ¿Y qué dificultades ustedes han encontrado en ese proceso de elaboración de sus prototipos o, por ejemplo, de su exposición? ¿Cuáles fueron las dificultades, chicos? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Las dificultades en la elaboración de la policía lo estábamos haciendo con maderas redondas, las cuales no quedaban fijas. Excelente, chicos. Ahora sí, un aplauso a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y por este medio también.